Conmigo llego, eso es otra por fuera y dentro Tuviste entre tus manos a mi tiempo Y nunca lo llenaste por amor Esas flores sin tarjeta son testigo De que puedo provocar algún motivo Si te olvidas que tu olvido me hace mal Ignorarme ya es algo normal Son rosas, contigo llego Un gran respiro, contigo vuelvo No quiero discutir ni hacerse nada Voy a poner a salvo de corazón Son rosas, contigo llego Por eso llora por fuera y dentro Tuviste entre tus manos a mi tiempo Y nunca lo llenaste por amor Por eso llego, por eso llego Por eso llego, por eso llego Y nunca lo llego, por eso llego Contigo muero, no quiero discutir ni hacerse nada No llego, por eso llego, el camino No llego, no quiero discutir ni hacerse nada Gracias.